Que fácil es decir lo que sentí cuando te vi Solo hizo falta abrir los ojos una vez Esa calidez, tu magia y esa sencillez Mi primera letra B, me enamoré Cómo no voy a decir que me gustas Si mi historia es biografía, eres tú Cómo no voy a amarte, tan bella un diamante Una maravilla mundial Es mi tierra que me llama Suma su río, su montaña Vamos a unir nuestro color La bandera, los amores Bienvenido a Venezuela Bienvenido a Venezuela Visita nuestra tierra Comparte con mi gente Que de alegría te llena Que siente la emoción Que el frío, buen calor Disputa la alegría Que te llena el corazón Bienvenido a Venezuela Aquí la gente es buena Visita nuestra tierra De todas las más bellas Bienvenido a Venezuela En el frío, buen calor En el frío, buen calor Disputa la alegría Que te llena el corazón Es mi tierra que me llama Suma su río, su montaña Vamos a unir nuestro color La bandera, los amores Bienvenido a Venezuela Bienvenido a Venezuela Bienvenido a Venezuela Visita nuestra tierra Comparte con mi gente Que de alegría te llena Que siente la emoción El frío, buen calor Disputa la alegría Que te llena el corazón Bienvenido a Venezuela La victoria Hoy es una victoria Una victoria Gracias a núcleo